Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Los invitamos a presenciar una nueva propuesta de Unirío TV, compartir Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el título, un ciclo en el cual vamos a estar recorriendo la realidad institucional de cada una de las unidades académicas. Esto es, las facultades que componen nuestra Casa de Altos Estudios. En nuestro caso, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Humanas. Y en nuestro primer programa, obviamente, estamos con su decano, Fabio Dandría. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decíamos, vamos a hacer un ciclo, un espacio donde vamos a estar compartiendo las realidades, los caminos por los que está atravesando cada unidad académica de nuestro campus universitario. Vos ya estás en tu segundo periodo. Cuando iniciaste allá por el año 2017, en tu discurso decías que buscabas reafirmar el sentido social para darle ese marco educativo a la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo venimos con eso? Bien, sí, es cierto, ya vamos por el sexto año de experiencia en el decanato. También en esto hay que señalar que el impacto de la pandemia significó para la institución una modificación en la duración de los periodos. Por eso es que finalmente el año próximo vamos a cumplir siete años ya finalizando este segundo mandato, pero siete años ininterrumpidos en el decanato de la Facultad de Ciencias Humanas. La verdad que nos han interpelado los contextos y las realidades institucionales desde múltiples perspectivas. Cuando uno hace un recuento de alguna manera de las principales acciones institucionales, tenemos que tener en cuenta que durante este periodo la Facultad de Ciencias Humanas ha experimentado eventos significativos, desde lo que es la transformación de su propia infraestructura, desde lo que tiene que ver con el entorno de la toma universitaria, la celebración de la asamblea universitaria, luego todo lo referido al impacto y al contexto de pandemia. Es decir, una serie de circunstancias que nos han interpelado en tanto Facultad en un entorno mucho más macro que es el de la institución toda. En relación, digamos, con lo que ha sido nuestro proceso de consolidación como Facultad, entendemos que seguimos transitando un camino que tiene ese horizonte, no es un camino que se haya alcanzado el objetivo de manera absoluta, pero entendemos que la Facultad en el marco del debate macro institucional ha ganado mucho terreno y la verdad que eso nos pone muy contentos. Dentro de ese periodo de transformación y pre y post pandemia que vos estás mencionando, la acreditación curricular también ha sufrido algunas modificaciones y han hecho avances significativos en ese sentido. Bueno, nuestra Facultad tiene una realidad muy particular que tiene que ver con lo estructural. Es una Facultad que hoy registra 12 departamentos con más de 30 carreras, digamos, ya integradas en su oferta académica con la última aprobación de las licenciaturas, las nuevas licenciaturas del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y es una Facultad que en esa oferta significativa de gran magnitud, pero heterogénea también, inaugura procesos relativos a la acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Nosotros registrábamos y también se transitó durante este periodo de canal, terminamos de cerrar lo que fue el proceso de acreditación de la licenciatura en enfermería, que finalmente acreditó por seis años a nivel Mercosur, el periodo máximo, y luego tuvimos un muy difícil entorno para trabajar el proceso de acreditación de la carrera de abogacía. Ustedes recuerdan que el primer resultado no fue positivo y la verdad que allí hizo muchísima falta un acuerdo macroinstitucional con el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, con todos los actores de la carrera de abogacía, con muchos actores correspondientes a la gestión institucional en una sinergia común para lograr el objetivo que finalmente fue alcanzado, que es el de la acreditación. Esa acreditación culmina el año próximo, hacia fines del año próximo, va a ser un gran desafío para la próxima gestión de facultad porque aquí se intenta redoblar la apuesta y alcanzar una acreditación por seis años, así que es mayúsculo y además concuerda también con el periodo en el que la carrera de licenciatura en enfermería cumple los seis años y también tendrá que asumir un nuevo proceso de acreditación. Procesos que también eventualmente podrán interpelar a otras carreras en el marco de lo que es la agenda pública de ministerio y está el debate sobre la acreditación de los profesorados. Entonces son dinámicas que poco a poco la Facultad de Ciencias Humanas va integrando pero que forman parte también del desafío de la gestión institucional. Vos lo mencionaste recién, la pandemia es un tema ineludible. Pudimos volver a las aulas, a la actividad presencial a partir de septiembre del 2021, pero hubo casi dos años ahí de un paréntesis en el que la educación virtual llegó para instalarse. ¿Es así? ¿Ustedes cómo ven estos nuevos procesos que se suman ya a lo que es la educación presencial? Bueno, en este sentido yo concuerdo plenamente con la posición que ha expresado la actual conducción de la universidad, la rectora Marisa Robera, la vicerectora profesora Nora Bianconi, donde hacen referencia a la magnitud, al potencial y al enorme desafío que significa también poder acondicionar entornos, procesos, normativas, dispositivos para poder incorporar cada vez más esta realidad y este potencial de lo virtual a los procesos de la educación pública. En tal sentido, hoy estamos debatiendo en el marco del Consejo Superior un plexo normativo que de alguna manera significa el punto de partida. Por allí resulta un poco más alcanzable en el corto plazo para el posgrado y ya se ha dictado normativa al respecto. Y hoy estamos en una discusión que entiendo próximamente ya en las sesiones inminentes del Consejo Superior van a resolver al menos un horizonte que nos permita avanzar con paso firme en relación con esos procesos. Yo soy un convencido de que el potencial de la tecnología debe incorporarse. Indudablemente eso aumenta el potencial y el alcance de la educación pública. Entonces en ese sentido no se puede desconocer ese potencial y hay que tratar de acondicionarlo a la dinámica de nuestra propia institución para que todos podamos caminar por un camino precisamente común. Estás ya en tu sexto año de mandato. El año próximo se van a renovar autoridades. ¿Cuáles son aún los desafíos que quedan en esta actual gestión tuya de los que vos ves falta todavía lograr en la Facultad de Ciencias Humanas? Esa pregunta hubiese sido fácil de responder antes del domingo. Y aquí me adelanto con una cuestión más macro que precisamente ayer conversábamos con algunos colegas. Yo creo que el desafío hoy ya no es únicamente de la Facultad de Ciencias Humanas y me atrevería a decir ni siquiera de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el marco de lo que es el mandato propiamente dicho y en términos de lo formal estructural en la institución el desafío de alguna manera tiene que ver con lo que resta de este año y los primeros meses del año próximo. Luego la Facultad tomará una decisión que tiene que ver con las distintas opciones que puedan surgir en relación con un proceso de gestión institucional. Lo que sucede es que la realidad de la Facultad y creo que la de la Universidad hoy forma parte de un análisis más integral que tiene que ver con la educación en su conjunto porque es un año fuertemente cruzado por lo electoral. Lo hemos conversado en distintas oportunidades. Nosotros comenzamos con un proceso electoral aquí en la propia Universidad Nacional de Río Cuarto luego hemos tenido algunos otros procesos y hoy estamos frente a un escenario que tiene que ver con nada más y nada menos que con la gestión del país y la concepción no sólo de la educación sino la concepción de la salud la concepción del trabajo con la ciencia. Entonces como institución vamos a ser fuertemente interpelados. Hoy el desafío es la defensa de la educación pública hoy el desafío indudablemente es la defensa de la educación pública y creo que allí hay un enorme desafío en términos de lo que pueden ser las divergencias político-ideológicas en algún punto yo soy un convencido de que la institución es un actor político cuando por allí se presentan visiones desprovistas de cierto grado de ideología política yo creo que no, me parece que la institución es un actor político que tiene la obligación de convocar integralmente como institución todas las posibilidades políticas que puedan existir siempre que el propósito sea institucional. Ahora bien, creo que hoy estamos de cara a un escenario donde hay manifestaciones muy marcadas en torno a una concepción y a una gestión de la educación donde, reitero, me parece que nuestras prioridades han cambiado porque hoy estamos todos llamados a defender un objetivo común que tiene que ver justamente con la educación pública. Justamente eso, el pasado domingo 13 de agosto un 30% de la población votó por una persona que dice que va a arancelar la educación pública entre tantas cosas que menciona. ¿Qué factores juegan esto? ¿Por qué crees que generalmente se ha producido esta intención de voto hacia justamente una persona que está diciendo que va a privatizar la educación? Bueno, en principio a mí me preocupan mucho algunas cuestiones relativas a esta propuesta. No solo una mención del arancelamiento de la educación sino una concepción de cuestiones que han significado muchísimo trabajo y muchísimas conquistas a lo largo de toda una historia. La composición de las instituciones, el marco de autonomía para trabajar, el aporte que las instituciones realizan en el marco de una interacción social también son elementos que están en riesgo en esta concepción, casi diría estrictamente, no sé si es la palabra tal vez, pero empresarial, de una gestión más ligada a las grandes corporaciones, una concepción de la educación que tiene que ver casi únicamente con esa óptica. He escuchado algunas referencias también a Conicet ayer que preocupan, indudablemente preocupan. Escuchando uno, yo digo, no tengo gran conocimiento político en lo político institucional por fuera de la universidad, uno por allí escucha que hay, y es cierto, se percibe un gran descontento con la práctica política durante los últimos años. Y esto no es responsabilidad, creo, de ningún signo político en particular. Me parece que en ese sentido hay responsabilidades compartidas. Lo que sí es cierto, porque me parece que hay un emergente que no se puede desconocer, es que ese descontento con la práctica política tradicional interpela. Interpela porque, indudablemente, hay cosas que no se están haciendo bien. Entonces, probablemente sea el momento... Por eso yo decía, cuando hablaba de los desafíos de la facultad, la verdad que los desafíos de la facultad hoy tienen que ver con eso que es absolutamente prioritario, que es la defensa de la educación pública, y luego también con determinadas cuestiones que sí, ya tienen que ver con lo intrínseco a la institución. Pero dentro de ese paraguas, digamos, porque si no es muy difícil, digamos, pensemos que inclusive hasta la propia estructura del Ministerio de Educación corre riesgo en esta visión alternativa que ha surgido con mucha fuerza, porque también es cierto, hay que tener en cuenta que a esa visión la respalda un 30% de votantes, digamos. Entonces, es parte de una realidad sobre la cual hoy tenemos que reflexionar. Creo que tenemos tiempo para de alguna manera reflexionar sobre el tipo de país que queremos, sobre los roles que cada uno tiene que cumplir en eso, y también para practicar la autocrítica. Creo que en eso también creo que hay una oportunidad para que la clase política, se trate de la política de que se trate y del signo ideológico que se trate, pueda practicar una autocrítica y tratar de ver un poco más cómo acercamos esas prácticas políticas a lo que tiene que ver con la realidad de la sociedad, porque indudablemente ahí hay un mensaje en ese 30%. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Es cierto, es un escenario de elecciones primarias, no son las elecciones definitivas, pero hay un mensaje que se ha brindado y que creo que ha descolocado o, en todo caso, ha desorientado de manera genérica esa práctica política tradicional. Yo lo llevo al plano de lo institucional y me pregunto, por eso digo, son desafíos muy grandes en términos de gestión, porque este modo de expresarse de la sociedad interpela a toda la práctica política, pero nos interpela también a cada uno de los actores de las instituciones. ¿Cómo va a ser la gestión hacia adelante, teniendo en cuenta la necesidad de integrar esa mirada social para que justamente la política pueda ser concebida de otra manera, con otros alcances y con otra valoración? Habrá que seguir aportando, fundamentalmente desde la enseñanza de grado a los alumnos, las armas suficientes como para que en el día a día de su aprendizaje empiecen a fortalecer aún más lo que es la educación pública y gratuita que están teniendo, ¿no es cierto? Totalmente, inclusive cuando uno tiene la posibilidad de advertir el valor. Yo eso lo quiero destacar porque es una cuestión que creo que merece destacarse. A veces no somos conscientes de nuestra propia naturaleza o de los entornos donde de alguna manera tenemos la posibilidad de realizar ciertas cosas. Cuando uno transita medianamente otros lugares del mundo, y yo no tengo mucha experiencia en eso, la verdad que no he viajado mucho por el mundo, pero sí he trabajado bastante con la temática internacionalización. De hecho, sigo trabajando en mi investigación con esto. Y la educación pública argentina, que ya de por sí tiene una valoración fundamental por el hecho de ser pública, gratuita y de calidad, tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad. El profesional argentino, el profesional egresado de la Universidad Pública Argentina, en el contexto mundial, es un profesional muy demandado y muy formado. Y también advertimos en muchas oportunidades que algunos estudiantes, algunos compañeros, colegas docentes también que llegan a la Universidad de Río Cuarto, llegan a las universidades públicas argentinas, advierten esa calidad y también, digamos, el marco de una formación rigurosa que hay que transitar. El científico argentino es reconocido en el mundo. Entonces, esa valoración y esa historia de la institución universitaria, de la formación de grado y la oportunidad que brinda fundamentalmente al actor social argentino, es una cuestión que creo que hay que fortalecer muy mucho en la defensa de la educación pública. Yo creo que estamos a tiempo aún para eso, para entablar un debate. Uno por allí intenta hablar mucho con otras generaciones, con los que por allí son más jóvenes, que por allí tienen una conciencia genérica de lo que es el entorno del mundo, pero que a veces también por allí no alcanzan a dimensionar, justamente por su temprana intervención en algunas prácticas sociales, la importancia, no alcanzan a dimensionar, reitero, esta importancia que tiene esta oportunidad que tenemos en nuestro país y que, reitero, es producto de muchísimas conquistas sociales que se han ido acuñando a lo largo del tiempo. No tenemos más tiempo hablando precisamente de ello. Te agradecemos esta primera visita, Fabio. Seguramente vamos a seguir charlando en próximas oportunidades acerca de todas las implicancias que tiene la Facultad de Ciencias Humanas en nuestro campus universitario. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad y a disposición. Por nuestra parte los invitamos a compartir una próxima edición con más material, con más historias, con más recorridos de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. ¡Gracias!